Ahí está, por fin. Lo tiene agarrado el canguro. ¡Eh! ¡Suelta a mi perro, cabrón! ¡Eh! ¡Qué coste que ha empezado él! Me ha mordido, ¿vale? Algo habrás hecho. Prepárate, hijoputa. ¿Con qué esas tenemos, eh? ¡Vamos, somos sapiens! Eso es. ¡Ese enséñame lo que tienes! ¡Venga, coigo! ¡Vamos! ¡Canelón! ¡Rosario! ¡Al coche! ¡Venga, cagando leches! ¿Qué estás haciendo? ¿Yoga? Pues toma, mira. ¡Para yoga, toma mi po... ¡Echa una foto, Antonio! ¡Que esto es precioso! ¡Voy para allá! ¡Venga! ¡A ver! ¡Aiga! ¡Te he dicho que eches una, hombre! ¡Así las has echado todas! ¡Licenciado! A ver, dices que vas a morder el tubo y lo vas a grabar, ¿no? Así es. Y sabes que lo de dentro es nocivo para la salud y aún así lo vas a hacer, ¿eh? ¡Que sigo! ¡Suelta eso, pedazo de inútil! ¿Cómo vas a morder un tubo de neón? ¡Putos youtubers nuevos! ¡Hola! ¡Qué animal eres! ¡Qué animal eres! ¡Dime qué animal eres! ¡Eres un tonto! ¡Tonto! ¿Cómo estás? ¡Eres un pez tonto! ¡Me tenéis hasta los huevos ya! ¡Hid a molestar a vuestros padres, niños! ¡Me cago en...! ¡Ay! ¡Se me ha caído la birra! ¡Pues cógela, tía! ¡Eso está hecho! ¡Está chupado! ¡O igual no! Ese es el que te va a vender la tele, ¿no? Sí, a ver qué me trae. ¡Tira un poco más! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! Bueno, pues sí que empezamos bien. ¡Tira un poco para adelante! ¡Vale ahí! Mira, un trocito de chapa aquí en el suelo. Buenas tardes. ¿Eres Paco, no? Sí, señor. Perdón por el retraso. Parece que le he dado un golpe, ¿no? No le has hecho nada. Bueno, vamos al lío. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Pero hombre! ¡Me cago en la hostia! ¡Hay que fijarse un poco, eh! ¡Que se te va el coche! ¡Coño! ¡Cuidado con la tele! ¡Joder! ¡Que se me ha olvidado poner el freno con las prisas! Claro, llegaba tarde. ¡Vaya por Dios! Bueno. ¡Uy! ¿Habéis tirado la tele, no? No, no la hemos tirado. Se ha caído al irse el coche para adelante, que no es lo mismo. Bueno, no pasa nada. Estos rayajos ya los tenía. Vale. ¿Ahí la tienes? Pues sí. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Eh? No se lo repito más, caballero. Baje del vehículo. Que no he bebido nada, agente. Baje del vehículo y lo comprobaremos con una prueba de alcoholemia, por favor. Joder, pero si estoy de puta madre. Cuidado, el vehículo. Cuidado, cuidado, ahí delante. ¡Paradlo! Joder. A ver, wait for it. Ahora. Joder. Bueno. Entonces dice que no ha bebido, ¿no? No, ya. Así que si me dice ya cuántos puntos son, ya cuántos sube la broma, vamos aligerando. Mira, mi primo el José te aparca la moto donde quieras. ¡José! ¡Aparca ahí, en ese árbol! ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¡Chst! ¡Eh! Vacía la caja. ¡Venga! ¡Pero ya! Tiene pistola encasquillada y con seguro. ¿Cómo? Golpe a cargado. Muy bien. Mueve corredera. Eso, bien. Se te ha caído el pañuelo, yo veo tu cara. No me jodas. Ahora corredera, aquí estás seguro. Ya está. Cago en la puta. Tu primer atraco, ¿eh? La verdad es que sí. Está nervioso, claro. Claro. Cállate. Tú relajate. Relájate, disfruta, coge todo lo que quieras. Joder, qué pesa huele. Hay cosas a mejorar, pero bien ejecutado. Hasta luego, Glacia. ¡Tú muertos! Quedamos en que la ladera este era mía. De ahí hasta los almendros. Sí, pero lo mandaste a la mierda al mearte en esa carretera que es mía. Tal y como quedamos. Pues sin querer, ¿vale? Sin querer los cojones. Me tienes hasta los huevos. Somos dos putas marmotas en 10.000 kilómetros cuadrados. Si no te gusta verme, te vas. ¡Has te muerto quedarte la mitad de esto! ¡Desgraciado! ¡Quítame las pezuñas de encima que aún te vas a casa con el hocico caliente! Dos más por aquí. Y tres suman cinco más. Venga. A ver. Dime. Sí, estoy terminando ya. Estoy con la porcelana fina y el cristal de Bohemia. Te digo algo. Venga, hasta luego. Bueno. Vamos a seguir. Handle with care, pone. No sé ni lo que significa. Bienvenidos a la Academia Ninja Española. Hoy vamos a aprender a defendernos de un ataque de un cuchillo. Es importante señalar que esta técnica solo funcionará si el que nos ataca es retrasado mental. Venga. Con energía ahí. Vale. Él me ataca y yo hago así. ¡Ve! Como Goku. ¿Os acordáis? Y esquivo. Y ahora le meto un palizón que te cagas a su brazo. La paliza de subida al brazo. Y ahora. ¡Pum! Patada fuerte y reducción. Y ya estaría. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Salta por aquí! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Otra! ¡Venga! ¡Aquí no hay valla! ¡No hay valla! ¡Que hay que pasar por aquí! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Mira! ¡Te hago una, dos y tres! ¡Ja, ja, ja! ¡A tomar por culo! ¡Eso no me gusta! ¡Me voy para allá! ¡Venga! ¡Ostia el tubo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo vola! ¡Qué salto! ¡Hostia el tubo me ha volado! ¡Que no! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi me mato! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡Ja, ja, ja! ¡El tubo es la hostia! ¡Venga! ¡Venga otra vez! ¡Venga otra vez! ¡Ja, ja! ¡Venga otra vez aquí! ¡Venga otra vez! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Es imposible no moverse! ¡Vamos, Merche! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Uh! De verdad, Merche, que soseras eres un rato, ¿eh, hija mía? ¡Vamos! ¡Sal si tienes huevos! ¡Venga! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Que esta mañana tu hijo lo ha pegado al mío! ¡Vamos a arreglarlo tú y yo ahora mismo! ¡Vamos como Dios manda! ¡Te voy a poner el ojo como se lo ha puesto tu hijo a mi José Alfredo! ¡Criaturica! ¡Me cago en... ¡Que salgas aquí, te digo! ¡Venga! ¡Que salgas, coño! ¡Mira! ¡O sales tú o entro yo a buscarte! ¡Cagao! ¡No tengo una que hacer en toda la tarde! ¡Con eso te lo digo tú!